Un nuevo temporal azota la costa este de los Estados Unidos. Por segunda vez en menos de una semana, miles de vuelos han sido cancelados en los tres grandes aeropuertos de Nueva York y de su área metropolitana. Este es el panorama en la costa este de Estados Unidos. Más de 3.000 vuelos han sido cancelados por cuenta de esta tormenta de nieve. Las autoridades le recomiendan a los pasajeros contactar a sus aerolíneas y confirmar el estatus de los vuelos antes de ir a los aeropuertos. Es que en menos de una semana es la segunda vez que el noreste de Estados Unidos se ve afectado por una tormenta de nieve, afectando especialmente Boston, Nueva York y Filadelfia. En el aeropuerto JFK de Nueva York se cancelaron más de 470 vuelos, mientras en la Guardia, que sirve también al área metropolitana de la Gran Manzana, fueron cancelados 519 vuelos. En Newark la cifra fue de 353. En Nueva York las nevadas de la noche del miércoles llegaron a acumular hasta 66 centímetros en menos de 24 horas. Según el Servicio Meteorológico Nacional. Fueron desplegados más de 400 efectivos de la Guardia Nacional para ayudar en la recuperación tras la tormenta que aún no termina. Además de los vuelos cancelados, la situación en las carreteras no es muy diferente. Las fuertes nevadas con viento están produciendo cortes de electricidad y 50 millones de personas están bajo advertencia de tormenta invernal, cuando aún no se han recuperado de la del pasado fin de semana que azotó la misma región. Sin embargo, la tormenta ha sido menos severa que la bomba ciclónica del pasado fin de semana que dejó seis personas muertas. Casi entrando la primavera, esta no sería la última tormenta de nieve. Otra podría desarrollarse a principio de la próxima semana generando más acumulaciones de nieve y fuertes vientos en la costa este. Las autoridades de Nueva York alistaron el esquema que se implementa para estas tormentas. Desplegaron más de 1.500 quitanieves, además de los llamados de precaución. Hasta ahora no se han anunciado modificaciones en los horarios de la red principal del metro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!